En matemáticas no hay un problema de acceso porque hay muchas mujeres que entran en las carreras de matemáticas pero hay un problema en la permanencia porque muchas abandonan y hay un problema de ascenso. Hay un techo de cristal allí y son pocas las que llegan a ser catedráticas. Por lo que concierne la física, la situación es mucho, mucho peor. El alumnado, por ejemplo, en el último año, 2018-2009, era un 30% de mujeres matriculadas. O sea, que hay un problema incluso en el acceso. Hay pocas mujeres que acceden a las carreras de física. En general, desde 2003 hasta 2018, el porcentaje total de mujeres en el área de física, ahora si hablamos del profesorado, de investigadoras, pues nunca llegó a alcanzar el 30% en estos 15 años. Nunca llegó al 30%. Entonces, en física sí que tenemos problemas en el acceso, en la permanencia y en el ascenso. O sea, de todo.